La operación de fuentes contaminantes en el estado está relacionada con los casos de cáncer de mama, esto de acuerdo con la investigación del Tecnológico de Monterrey. El líder del grupo de genética en la Escuela de Medicina y el Tecnológico, Augusto Rojas Martínez, explicó que el estudio de interacción espacial entre el cáncer de mama y la contaminación ambiental en el área metropolitana de Monterrey tuvo resultados muy similares al de la agrupación de casos de paladar hendido relacionados con la contaminación, del cual también formó parte. El análisis destaca que el 65% de las muestras de cáncer de mama estuvo expuesta a más de 56 puntos de PM10, mientras que se detectaron hasta 39 casos en un radio de 3.5 kilómetros. Si bien Nuevo León ha dado un paso importante al establecer el denominado impuesto verde, al trasladar a los agentes productivos el costo de contaminar, esta medida hubiera sido deseable si se transparentara, señaló un análisis elaborado por Gustavo Leal Cueva y publicado en la revista del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Grupo Monterrey. Aunque el gobierno prevé una recaudación de 316 millones de pesos provenientes en su mayoría un 87% del impuesto por contaminación, su carácter jurídico no les permite tener un destino específico, aseguró Leal Cueva. Con información de César Cubero y Esther Herrera, Telediario.